Porque adonde vayas, ¡ahí estarás! ¿Cuántos entienden esa revelación? ¿Cuántos, en realidad, la entienden? Piensas que podrías mudarte a California y todo será diferente. Piensas que puedes cambiar tu trabajo e ir a otro y le agradarás más a las personas. Porque cada día que vas a un nuevo lugar en el trabajo, tienes el mismo problema. El problema no es el ambiente, no son las personas, eres... tú. ¿Verdad? Entonces debes cambiar tu conducta en la vida. ¿De acuerdo? Y la razón por la que Sansón no pudo resolver conflictos con sus decisiones... fue porque se atoró entre el desenfreno carnal... y la obediencia a sus votos de su pacto nazareo. Él luchaba entre lo correcto y lo incorrecto. Y al vivir tu vida, habrá luchas. Vivimos en días donde hay luchas entre lo correcto y lo incorrecto. Porque lo incorrecto parece correcto. Pareciera que mientras más cosas malas hagas, más aceptado eres. ¿Me equivoco? Y lo peor, mientras más malo eres... Maldices, mientes, engañas, y tienes un ascenso. Entonces, ¿qué pasa? Queremos comprometer nuestra integridad para ser aceptados. Sansón... tenía un problema con... su vida privada. Luchaba... con su compromiso a lo que Dios lo llamó a hacer... porque quería ser popular. Entró a su página de Facebook y necesitaba más me gusta. Ahora, a los jóvenes, y me voy a meter con eso... ¿A qué hay sobre tu Facebook? Te deprimes tanto porque no le gustas a la gente. Así que inventas cosas. Te tomas una foto glamorosa y la subes. Sabes que no te ves así. Te estoy ayudando a alguien hoy. ¿Ah? En la vida, le agradarás a algunos y a otros no. A mí cada que me dice, no me agradas, yo digo, está bien. Tampoco me agradas. Lo diré así. No voy a dejar mi felicidad en tu cabeza. No permitas que tu felicidad esté en la cabeza de alguien más. ¡Mi felicidad está en mí! Por favor, soy feliz porque me agrado. Y mucho. Debes agradarte. Sansón luchó... con lujuria... por otras cosas. Queriendo lo prohibido. Y somos como él. Cuando dicen que no podemos tener algo, queremos hacer todo para tenerlo. No puedes tenerlo ahora. ¿Qué pasa? Tratas de manipular la situación. Eso hizo él. Intentó manipular la situación con su voto nazareo. Todas las malas decisiones que tomó Sansón en su vida... dieron cabida a la lujuria, avaricia, traición, tragedia, venganza... e incluso restauración del final cuando se arrepintió... y se dio cuenta que hizo mal, gracias a Dios. ¿Cierto? Pero siempre que se aventuró... en lugar de librar guerras contra los filisteos... fue y se hizo amigo de ellos e influenció a las personas. Hay... cosas que el diablo hará... para interrumpir... tu andar con Dios. Debemos tener discernimiento. Él no tuvo discernimiento... de las personas... que llegaban a su vida... porque su pasión carnal era un síntoma... de un problema más importante. Verá, Sansón sintió que... su don era suyo para hacer lo que a él le complaciera. Y a veces pensamos que solo porque Dios nos bendice... siempre seremos bendecidos. Pensamos, bueno, tengo derecho a esto. Cuidado cuando pienses que tienes derecho a algo. Porque cuando te sientes con derecho, abusas. Primero de Corintios 10, verso 12, dice... Por lo tanto, si alguien piensa que está firme... que sienta que tiene una mente firme... y está de pie... cuidado de no caer. No creamos que somos así... pero algunos dicen... eso nunca me pasará a mí. ¿Cuántos han dicho eso? Es cuestión de tiempo. Y tal vez no te pase a ti... porque esa no es tu debilidad. Lo que le pasa a una persona... es debido a que hay una debilidad en su vida... que causa que eso pase. Tu debilidad está en algo más. Cada uno de nosotros... tiene... cierta debilidad... ciertas áreas en la vida... en las que debemos construir límites. Y es porque sabemos... que si caemos en esa debilidad... seremos como todos los demás. Amo lo que Rick Temple... dijo cuando estaba aquí. Tomó este vaso... y dijo... Yo no bebo alcohol. Sé que algunos pensaron... ¡Oh, ya viene a condenarnos! Pero dijo... No bebo alcohol porque... si lo hago... me gustará demasiado. Porque sabe de dónde viene. Sabía... que su familia tenía una historia... de varios alcohólicos. Así que decidió... debo mantenerme lejos de eso. Es una debilidad. ¿Verdad? Sabía que si él daba... al diablo... entrada en esa área... éste interrumpiría toda su vida. Satanás busca... una... una debilidad en tu vida. Muchas de las fallas expuestas... en público... las... concebimos... en la privacidad... de nuestra vida. Todo lo que tú... ves expuesto... en público... primero fue concebido... en la... privacidad... de nuestra vida. Sé que vivimos en tiempos... donde las personas pecan... con descaro. Pero en ese tiempo... las personas se escondían... para pecar. ¿Correcto? ¿Qué hace el alcohólico? Esconderse y beber. Siempre que te escondes... algo está mal. Y debido a que Sansón intentaba... mantener cerca la compañía... de lo... de... de lo prohibido... abrió una puerta... para que el enemigo entrara y lo atacara. Los animo a todos... a tener cuidado... con las compañías que tienen. Porque no todos... están designados... para estar en tu vida. Eso no significa... que seas mejor que ellos. Solo no puedes tener a ciertas personas en tu vida. Si luchas con las drogas... no puedes estar con drogadictos. En el área que luches... debes moverte lejos de eso. Proverbios 27, verso 19 dice... Un espejo refleja la cara del hombre... pero... lo que realmente... es... se muestra por la clase de amigos... que elige. Muéstrame a tus amigos... y te mostraré... tu futuro. Muéstrame a tus amigos arruinados... y veré tu futuro arruinado. Muéstrame a tus amigos... que no van a ningún lado... y tú no irás a ningún lado. Porque, ¿qué pasa? ¿Comienzas a qué? Reflejar ciertas cosas. Cuando Sansón se rodeó de personas... con quienes no debía estar... había... una razón. Porque tenían... la intención de... atraparlo. Ahora... vemos que cuando Sansón... estaba jugando con fuego... pensó que no se quemaría. Al leer en Jueces 16... quiero leerlo rápido... vemos que los filisteos... planeaban... encontrar algo sobre él. cada plan... era saber el secreto. Jueces 16... dice... los jefes de los filisteos... los jefes de los filisteos... fueron a verla... hablan de Dalila... y le dijeron... sedúcelo... y descubre... de dónde viene su gran fuerza. Cada... persona... que viene a tu vida... tiene una intención. Cada persona... hay algunas... y nadie te llama... para darte algo. Algunas personas... de las que no oíste en años... te llaman porque ahora... tienes algo de dinero. ¡Hola! ¿Hola qué? ¿Qué quieres? Vienen con una intención... todos y cada uno... vienen a ti... porque... a veces escondemos... nuestra intención... muchas veces... pero todos tenemos una... ciertas cosas que queremos... quiero conocer a Tal... porque si lo conozco... él puede ayudarme... a obtener un trabajo. ¿No esa es una intención? Sí lo es. No quieres conocerlo... solo para conocerlo... y tratarlo. Quiero conocer personas ricas... ¿por qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Aprender de ellos? Warren Buffett... ¿quieres conocerlo? ¿Por qué quieres conocerlo? Bill Gates... ¿por qué quieres conocerlo? Para que pueda ayudarme... con mi proyecto. Él también tiene uno. Voy a ayudar a alguien hoy. Ella tenía una misión... para descubrir... de dónde salía su fuerza. Y puedo decirte esto... el enemigo... busca... de dónde sale tu fuerza. La fuerza de esta iglesia... era la oración. Por eso comenzamos de nuevo. Por eso dijimos... que vendremos al santuario... y oraremos. Esta es nuestra fuerza. La adoración es nuestra fuerza. La palabra es una de ellas. El diablo nos atacará... ¿dónde? En nuestra fuerza. Para atacar nuestra fuerza... ¿a través de qué? Debilidades. ¿Cuál era el arma de Sansón? Sabía... cómo levantar puertas... y cargarlas. Sabía tomar la quijada... de un asno... y destrozar a mil soldados. Sansón... sabía cómo. Y se preguntaban... ¿cómo rayos lo atraparemos? Sabes que el diablo... planea... sentado cerca... viéndote tratando de descifrar... cómo atraparte. Cuando Dios va a bendecirte... Él envía a alguien a tu vida. Cuando el diablo quiere maldecirte... envía... Por eso debes tener discernimiento. Él intentará llegar a ti... a través de la persona... que está más cerca de ti. ¿Quién te da más problemas... en la vida? No, no levantes la mano. Estás sentado junto a mí, pastor. ¿Verdad? A veces podemos llevarnos... mejor con personas que no conocemos... que con las que sí. Y la razón por la que... crees que un extraño te trata mejor... es porque no conoce su intención. Es que mi esposo ni siquiera... me dice que me ama. En el trabajo siempre me dicen... Oye, bebé, te ves muy bien. Ay, me gusta ese vestido. ¡Es una trampa! Ay, quisiera que me dijeras más cosas... como esas. Esa es la debilidad en tu vida. ¿Estás oyéndome? Las personas aman dar halagos... y que les digas toda clase de cosas... porque tienen intenciones. Así que debes ver a las personas... cuando te dicen algo. Velas y di... acabas de mentirme. Ahora dime la verdad. Porque las personas mienten más... de lo que dicen la verdad. Y Dalila le dijo a Sansón... si me amas... ¿Cuántos han oído eso? Si me amas, lo haría. Si me amas... Si tú... Si tú... Te amo, pero no tengo que hacer... lo que quieras que haga. ¿El amar no significa obligación? ¿No por amarte estoy obligado? No. Sansón no... manejaba su debilidad... y entonces fue su fuerza. Y Dalila obtuvo acceso... al secreto de su fuerza. El enemigo quiere acceso a... tres cosas en tu vida. Tu relación con Dios. Lo primero que Sansón perdió... fue... su relación... con Dios. Lo segundo... perdió su poder... y vista... para cumplir con su propósito. Porque ella lo distrajo... ¿de qué? Su propósito. El tercero... fue reducido... a un hombre ordinario... y se volvió... un animador... en vez de un... libertador. Ahora pienso... que estas tres áreas... es donde el diablo... ataca a la iglesia... y nuestra relación con Dios. ya no lo hacemos sobre... Dios... lo hacemos sobre nosotros. Somos como Sansón. Tráeme eso... porque me complace mucho. Queremos cosas... que nos complazcan. Queremos iglesias... que nos complazcan. Queremos iglesias... que cubran nuestra necesidad... en vez de ir ahí... con el propósito... de adorar a Dios... por quien es. volvamos a... adorar a Dios... por quien... es. Él es Dios... y nosotros no. Es la verdad. Él perdió su poder. Señor, envía el poder. La iglesia no tiene suficiente poder... para sonarse la nariz. El único anuncio... que ves en las iglesias... es el de salida. Las personas quieren salir rápido. ¿Por qué... cuando se trata de Dios... queremos... apresurarnos? Me molesta a veces... cuando ustedes, amigos... vienen aquí... y... hay café gratis. No, no tienes que... No. ¿Qué les dije ayer... sobre... esta mañana? Sobre el café. No es gratis. Es un... es un café complementario. Paul Jones decía... que era café gratis... pero yo no digo eso... porque debo pagar por eso. Es café complementario. ¿Correcto? ¿Cuántas iglesias hacen eso? Encuéntrame una... en esta ciudad que haga eso. ¿Y por qué lo hago? Es porque quiero que se... relacionen. ¿Y qué hablen con alguien más? No quiero oír tu historia... cuando vaya a tu funeral. Vas a funerales... y oyes más sobre una persona... que cuando vivía. Es triste. Quiero saber qué haces ahora... a dónde va tu vida ahora... el éxito que tienes ahora... y se resume en qué... relaciones. Hablen entre todos. Es donde reunimos a la iglesia. No se ve bien ahora... mira alrededor. Hay personas diciendo... que las iglesias no cambian. Esta, sí. No es bueno. ¿Cuánto sienten... la sinergia ahí? Sí. Eso pasa. Lo sentiste, ¿verdad? Porque... somos familia. Nos necesitamos. Hagámonos responsables... y ayudémonos entre sí... para superar cosas en la vida. Porque tú no debes luchar solo. Ten a alguien en tu batalla. El problema con Sansón... es que se aisló... y cuando hay aislamiento... es cuando el diablo se presenta. El diablo no habló con Eva... cuando Adán estaba ahí. Algunas personas dicen que estaba ahí. No, no le estaba. Estaba pescando. ¿Verdad? Sansón perdió su poder, su visión. Quiero presentar una visión para ti. Visión. Que queremos... queremos una iglesia... donde se cuiden unos a otros. Que no esperen por mí... que haya una sinergia... para trabajar con todos... y hagan amigos con todos... y se reúnan con cada uno... se reúnan con cada uno... entre todos... y no solo con personas como tú. Ato a ese espíritu... en el nombre de Jesucristo... de Nazaret. Ten amigos asiáticos. Ten amigos hispanos. Yo tengo muchos. Vamos. Ten amigos italianos. Yo tengo uno. Max Roni es italiano. Y él siempre me dice que... los italianos se preocupan mucho... y le digo... ¡Sale en el nombre de Jesús! Le dije... No me preocupo. Dijo... Bueno, soy italiano. Eso hacemos. Nos divertimos juntos. Es mi amigo. Bayless Conley. Es mi mejor amigo. Estará con nosotros aquí... en agosto. Somos amigos desde hace más de 30 años. ¡Y un hombre blanco! ¡30 años! Es mi mejor amigo. Me llamó... cuando estuve en problemas. Él siempre marca a mi teléfono... y dice... ¡No me rendiré! Cuando todos mis amigos... decidieron alejarse... él dijo... ¡Tendrás que decirme que me vaya! Porque soy tu amigo. ¡Amigo! Dije... Amigo es genial. Porque un amigo... ama todo el tiempo. Y un hermano nace para los días de adversidad. ¿Vamos? La última cosa sobre Sansón... se volvió un animador. Ahí está la iglesia hoy. Somos más entretenimiento... que la palabra. Somos más un entretenimiento... que oradores. Esto fue... parte del pacto de Sansón... voto del pacto nazareno. No fue llamado para ser un animador. La iglesia... no debe ser un lugar... donde sólo se entretengan. Por eso te he dicho... muchos pastores de hoy... son pastores inmaduros. También les digo... cuando los veo... digo... sólo eres un pastor inmaduro. No los engañes. Predica la palabra. Me han dicho... debes contar historias a la gente. Yo cuento historias de la Biblia. No quiero oír tu historia. Dime una de la Biblia. ¿Cierto? La que funciona. Pero se volvió un animador. ¿Por qué? Porque perdió su visión. No quiero que perdamos la visión como iglesia. No quiero que perdamos nuestra visión. Por eso... siempre inculqué en mi hijo... que la visión de Speak the World Church... es orar. La visión de Speak the World Church... es la palabra. La visión de Speak the World Church... es que adoramos a Dios... y quedamos. Esa es la visión... que alcanzar... no sé qué... pasará... el día que ya no esté aquí... aunque... yo no planeo irme dentro de poco... ya le dije eso... bendito Dios... tú, tú... debes... bueno, si él está esperando... no, 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 no... vemos a... a... Josué... ocupado... ayudando a Moisés... cuando éste aún vivía. ¿Cierto? No se sentó diciendo... sólo espero a que el viejo muera. No, él lo ayudaba... vamos... pero... intentaré... entrenarlo... y... y mostrarle. Descubrí algo sobre mi hijo... él nunca será como yo. Yo no sé si lo cambiaron al nacer o qué... pero él... él no tiene destreza... cuando se trata de arreglar algo. me mudé a una casa y... tenía una silla de masaje que le di... le di a él todo... sólo dije... esto puede ser tuyo... y... me ayudó... movimos esa cosa pesada. Soy un hombre de 66 años... sabes que... ya no tengo mucha fuerza... pero la metimos e intentamos subirla... bien... y las escaleras son así... y luego así... y... bueno... verás... me miró y dijo... papá... ¿por qué no la ponemos aquí? dije... ¡Ese es el problema contigo! Dije... ¡No renunciamos! ¡No renunciamos! ¿Ah? Oye... pero se ve difícil... dije... ¡No puedes hacer eso! no puedes renunciar sólo porque algo es un poco difícil... ¿Ah? y la silla... puede... puede ponerse... así... y así... entonces sólo... dije... bien... abramosla... y... parémosla... listo... uno... Oh, 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 oh. Oh, 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 ajá. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, bien, bien, bien. No toques la pared. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. La subimos. Luego dije, ¿ves? Si hubieras renunciado, estaría abajo. Pero su esposa la quería arriba, así que está arriba. Toda la idea es que le enseñé a no renunciar. No renuncie solo porque algo es difícil. Encuentra un modo donde hay voluntad. Hay un camino, ¿cierto? Bien, bien, bien. Debo parar ahora. Ya me pasé de tiempo. Gracias, gracias, gracias por venir. ¿Disfrutaste esto? ¿Lo disfrutaste? Yo sé que si no te acostumbras a esto, volveremos a lo que Dios estableció. Por eso pedí a Jay que me ayudara a cantar. Esa vieja canción inglesa. Orando en el espíritu. Así que comenzamos a las 9.30. Los domingos en la mañana. Si no estoy aquí, alguien estará guiando la oración. Luego vamos directo al servicio de la iglesia. Seremos una iglesia diferente y haremos la diferencia. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 Gracias.